¿Qué pasa, capos? ¿Cómo estáis? Intro simple, intro sencilla Llego, digo, hola, buenos días ¿Cómo estáis? Buenas tardes Buenas noches, presento vídeo Y nos vamos ya al episodio 4 Del modo carrera EA Sports It's in the game, mijo puh Vale, Olaza marca su primer gol de la temporada Vamos a hacer como siempre Hacemos, ¿vale? Un repaso breve Rápido, novenos, estamos Con 37 puntos, ¿a cuántos de El descenso? 23 Es el que lo marca el Real Club Deportivo Mallorca Nosotros estamos con 37, bueno, bueno, estamos Finísimos, fichamos a un delantero Fichamos a un crack, teníamos también a un portero Ojeado, todos los jugadores Con plan de desarrollo, entrenamientos También hechos, estamos de puta Madre, vamos a jugar partido Y vamos a darle a Simular partido, en teoría tenemos Que ganar, ¡gol! Me cago En la madre que me parió, gol de Osasuna Vamos para adentro, hostia Cuidado, 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 cuidado Cagamos, 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 cagamos Cagamos, 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 cagamos Cagamos, cagamos, cagamos Qué vergüenza de entrenador, de verdad Gonzalo, 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 Gonzalo La de correr, la de correr, la de correr, la de correr Para aquí, que no fuera juego Ay, la madre que me parió Lo que tardas en montar el disparo ¡Saca, coño! ¿Qué haces perdiendo tiempo? ¿Qué vas ganando? De equipo chico eso Chicos, minuto 87, 2-0 Esto está, bueno, más muerto que Isabel II De verdad Y lo siento por esa broma Al que no le guste Si te ofende, pues lo siento Ya está Lo tenía que haber jugado desde el principio 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 Simulamos también aquí Confiamos, vamos a ver Mira, voy a salir a jugar esto, chicos De verdad, porque me está dando hasta vergüenza El partido que estamos haciendo Claro Joaquín, siéntate, coño Que nos va a sacar una amarilla al árbitro Deja de hacerme así Siéntate Que soy yo el entrenador Que te va a sacar amarilla, coño Plata A ver, plata El tiro prohibido de plata Que hace... Bueno, bueno, bueno ¡Noooooo! Minutos musicales Patrocinados por Samu Galicia Ya me... Pero cómo me cortan la contra, de verdad Ahora aquí va a meter gol, macho Es que este juego, te lo juro Ojalá tuviese un desarrollador de FIFA al lado Para meterle un puñetazo en la cara ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡No, esa era para Weisman! No hagas penalti Que este árbitro nos pita a todo sinvergüenza ¡Buena, Weisman! ¡Vamos ahora a la contra! ¡Corre, Gonzalo! ¡Por la madre que te parió! ¡Buf! Mucoco Mucoco ¡Te hemos fichado para que me te agones! ¡Vamos! ¡Yusuf a Mucoco! ¡Buf! Mucoco, niño Mira, 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 mira Qué delantero Qué delantero más espectacular, de verdad Coco, que tienes que correr como un demente Iván 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 Sánchez Iván Sánchez Iván Sánchez Iván Sánchez Iván Sánchez ¡Uh! Probé el tiro prohibido, eh Que no se venga pecheada Si hay que matar a alguien, hay que matarlo, eh Matad Buenísima, hermano ¿Qué controles es ese de aspas? ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¿Pero cómo se levanta así? ¡Que lo maten! Presionamos, 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 presionamos Joder, aspas, hijo, la verdad, la que pegas Presionen Eso es fuera No es fuera de juego eso Pero corre un poco, pecho frío Que te acabo de sacar ¡Mátalo! ¡Dios! Dimisión de ese entrenador Dimisión de ese entrenador ya, por favor Otra pecheada Ya van dos Ya van dos pecheadas seguidas, por favor ¡Achú! Oferta de traspaso por Massif Teníamos muchos porteros Pero, eh Bazunu me parece que se amaba Vamos, vamos a aceptarla Vamos a aceptarla ¿Por qué? Porque tiene 34 años Y nos vamos a traer en el próximo mercado a Bazunu Massif vendido al Burnemouth Mal negocio Vaya Podrías haber conseguido 70.000 más ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Simulación rápida Contra el Villarreal en Zorrilla, chicos 1-1 Col de Weissman Y Dan Yuma, de verdad Imposible ganar un partido con simulación rápida, de verdad A ver en posiciones, ¿cómo vamos? Un décimo, vale Vamos a jugar este partido Ahí está Por cierto, puse valor nuevo Lo habéis visto, ¿no? En vez del de la Liga y demás El de toda la vida El simple El Copa Adidas Copa me parece que era Venga, vamos a ver Estamos salvaditos Pero bueno Hay que jugar también un poquito, ¿eh? ¡Revienta! ¡Vámonos! Bueno, bueno, bueno Mi man que se están volviendo locos Con un gol en el minuto 5 Cuidado, cuidado, cuidado Parece esto la final de la Champions ahora mismo Seguimos con el jueguecito champán Jueguecito champán Poco a poco Tocando Triangulando Eso es Elaborando Perdiendo la pelota en el centro del campo En una contra Que puede salir mal Bien aguado Buf, aguado Hijo Cómo te han Cómo te han virlado la pelota ahí, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde vas? ¿Pero tú quién te crees que eres? ¿Ronaldinho Gaucho? ¿O qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, que te voy a marcar Luis con Con Luis Pérez No, con Bayman mejor Mira, mira, mira ¿Qué pasa? Las vaserinas este año No están del todo finas, ¿eh? No van a marcar No ¿Por qué? Porque tenemos a Sergio Asenjo Confíen Sigan Que esto es fútbol Dame paciencia, señor Porque como me des fuerza Reviento la pantalla Confíen Gonzalo Con la zurda ¿Eres zurdo? ¿Pero qué tiro de mierda, coño? ¿Eso es tesión o algo? Me roban Me están robando Me roban en cada partido Me robaron la vida El corazón Y me van a meter gol Casi Tenemos hambre Tenemos hambre de balón Tenemos hambre de balón Tenemos hambre de balón No sé ni qué coño hacer Con la pelota ahora Rodeadísimo Por gente del Atletic Club Pues cambiamos de banda, hombre A jugar Creo que Gonzalo Tiene una finalización Un poco Un poco rara, ¿eh? Dóblame La bandita para ti Venga, 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 venga Está un poco funao, ¿eh? Oye, árbitros Está afuera, coño ¡Tira! ¡Vamos! ¡Qué gol de mierda! ¡Vamos! ¡Qué gol de mierda! ¡Los que más me gustan! ¡Los que más me gustan! ¡Los que más me gustan! ¡Esos goles de mierda, chicos! Increíble golazo La verdad ¡Qué golazo de puta mierda! Pero toma 2-1, chaval ¡Qué gol de mierda! Mira, mira Este man ahí paseándose Como que no pasa nada Se la regala al delantero Mete Ya está Increíble, increíble 10 de 10 a esta jugada Vamos a por la segunda parte Fútbol champán No acepto otra cosa Que no sean despejes Y patadas Al contrario Y perder tiempo también ¡Eh! ¡Saca la amarilla! ¡Saca la amarilla! ¡Para la jugada! ¡Pero árbitro! Te voy a matar ¿Pero qué hace este tío? Está corriendo como un demente Y no he tenido ninguna ventaja ¿Pero qué centro es ese? ¡Pero qué gol de mierda! ¡Uh! ¿Pero qué hace esta gente? De verdad Está esquizofrénica esta gente Haciendo estas cosas ¿Habéis visto qué centro Y qué chilena me tiran? ¡Seguimos! 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 ¡Hay que aplastar al rival! ¡Hay que humillar al rival! ¡Mukoko! Mukoko la está pidiendo Mukoko Mukoko Se va a girar Se va a girar Va a disparar No llega No llega Presionamos 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 Como dementes Eso es Me encanta Dale 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 Que estamos bien Dale Que estamos bien Mukoko Míralo Mukoko Como locos No podemos pechear, minuto 88 Minuto 88, aquí no se pechea No se pechea, eso es Patadón al aire y si te llevas una cabeza no pasa nada Mucoco, 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 presión, presión Presión, 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 presión La pierde, la pierde, la pierde, la pierde Ahí hay que estar, hay que estar, hay que estar Esa es, aunque nos desgastemos físicamente Da igual, tenemos dos días para recuperar el siguiente partido Esa es, vamos Simulación rápida Confirmamos 2-0 chicos 2-0, la puta simulación rápida Es que nunca, nunca ganamos con la simulación Y expulsado el Yamic Expulsado el Yamic, goles de Bataglia Y Abdon Prats A tomar por culo, chico, para que me juego Para que me juego un partido entero si luego le voy a dar La simulación rápida y es perder Tres puntos, estas tres puntos, de verdad Contra el Betis, con pareja de centrales Fedal y Javi Sánchez, bueno, lo he esperado, ¿no? ¿Sabéis lo que va a tocar, no? Pues entrar en la segunda parte Bueno, entrar ya, va a tocar entrar ya ¡Eh! Árbitro, eso falta, ¿lo habéis visto lo que ha hecho mi jugador? Vamos, Weissman, niño Tío, Weissman no se va ni de su sombra En el FIFA, de verdad, no sé qué pasa Le pillan en todas las carreras En todas las carreras le pillan, tío ¡No! Estamos celebrando el gol ya, tío ¡Qué jugada! ¡Joder, chaval! No hagas penalti No hagas penalti ¡Pero despejará! ¡Joder! ¡Uy, qué caño! Así por la bobada, ¿no? ¡Vamos! Remontada, remontada, remontada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien! Empate mínimo, ¿eh? Os lo garantizo Empate mínimo Minuto 62 Y os garantizo mínimo un empate ¡Vamos! ¡Se lo prometí! ¡Se lo prometí! ¡Se viene remontada! ¡Se viene remontada! Como un esquizofrénico ahora mismo, la verdad Están acojonados Están acojonados Huele el miedo, ¿eh? Huele el miedo Y huele, vamos Primer gol de Quique Pérez En 13 partidos, ¿eh? Pero cómo aparecen los momentos importantes ¡Ay, Dios mío! Venga, presionen, presionen, presionen Sigan, 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 sigan La pierden, la pierden, la pierden Quique, 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 Quique ¡Vale! Bien trabajado, bien trabajado ¡Quique! ¡Vamos! ¡Locura total, Quique Pérez! ¡Locura total, Quique Pérez! ¡Quique Pérez! Señoras y señores Ha remontado el solito el partido Mira, 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 mira Ni yo me esperaba Desde ahí gol, ¿eh? ¿Y el portero qué hace ahí el portero? Prometí la remontada Y aquí se cumple, chicos Otra victoria Que ahora seguro simulo Y me cargaron otro partido Este lo vamos a simular 41, 45 partidos, ¿eh? De momento Simulamos por aquí Simulamos por aquí Y vemos qué pasa Y como siempre nos tocará entrar Ya verás ¡Qué buena! ¡Qué bien aguado! Cuidado 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 Ay, qué gol del Getafe Con E Me estoy pensando en venderle, ¿eh? Me estoy pensando en venderle de verdad Porque es que es acojonante Me va a tocar entrar, ¿verdad? Me va a tocar entrar 2-1, gente Minuto 66 1% de posibilidades 99% de fe Siempre me tocan estos marrones ¡Vámonos! Qué tirito de Gonzalo, ¿no? Qué tirito de Gonzalo de clase De decir Bueno, no me pongo ni nervioso De verdad La meto poquito a poco Y ya está La cagué La cagué como siempre La cagué como siempre Soy una desgracia, ¿eh? Soy una desgracia Soy una desgracia Bueno, bueno, bueno Si me dejáis libre Si me lo dejáis ¡Otra vez! Vamos, Quique Pajarito Quique Enorme Quique ¡Ay, ay, ay! Pero cómo puede Cómo puede hasta Blocar el portero Una vaselina De verdad ¡Mukoko! ¡Para adentro! ¡Remontadón! Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a por ellos Vamos a por ellos Mukoko, otro más Otro más, mi hombre Ahí está Desde aquí Joder, con lo que bloquea La máquina De verdad Lo que bloquea la máquina Es que no es normal ¡Vámonos! ¡Qué victoria, chicos! ¡Qué victoria! Es que, es que que lo diga Justa mal Pero es que somos buenísimos Quedan dos jornadas Es que la puede ganar Ahora mismo hasta el Real Madrid Hasta el Real Madrid Si palman todo lo que queda Atlético y Villarreal Y el Madrid lo gana Pueden ganarlo, ¿eh? Y esto me la pela Me la pela una barbaridad El partido contra el Barça Estamos salvados No pasa nada Y ahora vamos a mirar ¡Uno, dos! Xavi, dimisión ya Xavi, dimisión ya Menudo entrenador paquete Que le ganamos Ha terminado la Liga Hemos quedado séptimos ¡Ay, Dios mío! Bueno Estábamos Nos hemos quedado A once de Europa Nos hemos quedado A once de Europa Pero bueno De la Conference Pero Yo creo que para ser Una primera temporada A modo realista Está bastante bien Campeón de Liga Atlético de Madrid Con 86 puntos Segundo Villarreal Con 85 cerquísima Tercero El Real Madrid Con 83 Y al FC Barcelona Que le hemos matado El último partido La Chavineta Me la he llevado yo Por delante Con la Samuneta 76 puntitos Sevilla Entra también en Europa Y Atleti Club También en Europa Bueno El Barça Por lo menos Está a posiciones Champions O sea que luego Lo eliminen Y descendidos Gente Girona con 33 A un punto Se ha quedado el Valencia Del descenso Girona adiós Rayo Vallecano adiós Y Unión Deportiva Almería F también Para la Unión Deportiva Almería Yo creo que es una temporada De locos La que hemos hecho La Europa League La ha ganado El PSV Con estos fondos Aumentará tu presupuesto Y trapasos Para inminente temporada 105 millones Una mierda Voy a ver yo esto ¿Dónde están los 105 millones? Que yo los vea Y Anuar Chicos Se va A Los Ángeles Fútbol Club Hasta luego Anuar Que la fuerza te acompañe Vaya Un precio decente Pero lo podía haber hecho Mucho mejor Como siempre De verdad No he hecho nada No he hecho nada bueno Y Aguado 78 Ya de media Cuando Cuando le ojeamos Por primera vez 4 millones y pico Y ahora 6 millones y medio Tío Piden 9 900 Va a estar jodido Bazunu Riquelme El jugador Ya ha sido cedido Y no está disponible En este momento Es para ninguna Negociación de traspaso Valor de mercado 5 Cuidadito Cuidadito Este tío va a ser Un auténtico Mago del fútbol Observamos Hemos terminado La temporada séptimos Vale De momento Vamos a ir ojeando jugadores Porque en nada Se viene la nueva temporada Con más dinero que nunca Y ahora Sí que sí Toca romper el mercado Así que En nada Nuevo episodio también Del modo carrera FIFA Que vamos Que se va a venir Una nueva temporada Que ahora sí que sí Tenemos que mirar A Europa